La Secretaría de Protección Civil mantiene un monitoreo en las regiones que conforman la brecha Guerrero, principalmente en el tramo Papanoa-San Marcos, donde no ha habido liberación de energía en más de 105 años. Tenemos dentro del estado de Guerrero, tenemos 33 sensores sísmicos, de los cuales están constituidos, como lo puedes ver, todos los puntos verdes son los sensores sísmicos que se tienen considerados en el estado de Guerrero. Guerrero es una zona altamente sísmica. A nivel nacional ocupa el segundo lugar en movimientos telúricos, lo que representa un 20.44% con 2.163 sismos que se han registrado en lo que va de 2016. Esa red de alarmas está conectada directamente a lo que es Ciudad de México. La dependencia, el Servicio Sismológico Nacional es los únicos que están facultados para realizar alguna cuestión de alarma en la cuestión de sismo. El secretario de Protección Civil en el estado dijo que el Programa Interno de Protección Civil señala que mínimo por año se debe detener dos simulacros en hospitales, guarderías y escuelas, entre otros. O debemos de ubicar dentro de nuestras áreas de trabajo, dentro de nuestra vivienda, zonas de riesgo, zonas seguras, porque muchas veces es mejor quedarse en el lugar, es decir, replegar a salir a una zona donde pudiera generarse alguna caída de un árbol, una caída de un cable, etcétera, que pudiera generarnos una lesión. Diariamente, el Sismológico Nacional registra un promedio de tres sismos en Guerrero. La brecha Guerrero abarca municipios de la Costa Grande, Costa Chica y Tierra Caliente, y se mantiene un monitoreo con sensores sísmicos porque se tiene el pronóstico de un movimiento telúrico de mayor intensidad, porque no se ha tenido liberación de energía. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.